bienvenidos al canal el adobe de las cosas presenta el mensaje siniestro detrás del joker no es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma el descenso de un hombre a la locura una oda a la psicopatía una película compleja e inquietante que nuevamente hollywood nos presenta una historia diseñada para que la gente se identifique para que la gente se sienta atraída por el villano y por todas sus fechorías y crea que ante circunstancias adversas ciertas acciones son justificables la moda de promover a los villanos lleva un buen tiempo que tal ahora con la nueva película de harley queen detrás del joker hay un éxito en taquilla generado y promovido también por la paranoia de lo que pasó en su anterior estreno esta paranoia ha generado que incluso en algunas exhibiciones de eeuu ha habido algunos hombres que al momento de ciertas escenas violentas pues empiezan a aplaudir y eso hace que la gente se siente incómoda y que literalmente pues se entre en los de la seguridad a ver qué está pasando no vaya a ser que algún loco lo tome como ejemplo el joker ya había sido interpretado por otros actores como jack nicholson y areleto y por supuesto head ledger en caso de head ledger pues es sabido que se obsesionó tanto con su personaje que tiempo después de haberlo interpretado todavía seguía teniendo ciertos ademanes y ciertas características del mismo como si hubiera sido programado en lugar de representarlo como si se le hubiera creado un alter ego el nuevo actor que recibió la estafeta joaquin phoenix también tiene una historia bastante oscura incluso su familia la tiene él es hermano de un actor llamado river phoenix que este encontraba en ascenso era como el actor de moda nominado al oscar pero un 31 de octubre de 1993 una fecha por demás simbólica falleció de causas extrañas en un club de hollywood llamado viper room que le pertenecía a johnny depp en este caso y con esta historia previa de ciertas adicciones y demás pues lo representa y es elegido nos presenta en la ciudad gótica una ciudad a punto de explotar con gente cansada por la inseguridad y de gobernantes corruptos una ciudad gótica que representa casi cualquier ciudad del mundo pero que tiene referencias a nueva york el joker es artur fleck un hombre de mediana edad clase media baja un white trash que es como se le llama a las personas o a los hombres blancos que no han tenido éxito económico y que tienen ciertas actitudes él se gana su vida como payaso les decía y en empleos temporales tipo outsourcing un hombre deprimido que es constantemente humillado por lo además hay dos escenas donde nos demuestran como el hombre blanco humillado y fracasado hasta por las minorías al principio cuando los niños lo atacan y de broma pues le quitan un cartel un cartel que después su jefe lo obliga a recuperar o si no le dice que se lo va a descontar de su sueldo el cual es obviamente bajo la escena donde una mujer afroamericana ve que él está haciendo caras chistosas a su hijo y se molesta y le contesta y donde él empieza a tener una risa bastante perturbadora y le da una nota y le dice que él tiene un problema mental y que cuando pues se siente nervioso tiene esta risa y no la puede controlar ahí nos muestran que él tiene un problema mental preexistente nos demuestran el primer gatillo hay un recorte de programas sociales donde el gobierno decide que ya no va a estar apoyando terapias psicológicas ni medicamentos ese sería el primer gatillo que va a desencadenar toda la pues la locura que le va a llevar no el joker pues divaga ante la pobreza la insatisfacción su idea de querer ser un comediante se presenta en estos bares donde van como a hablar de y de repente pues no tiene mucho éxito en una de las ocasiones pues en realidad empieza con su risa perturbadora pero pues no hace reír a nadie lo graban y un canal de televisión su canal favorito donde está un presentador que es como cualquier light show en el actor pues es robert de niro este programa retoma una de las escenas donde el joker está intentando hacer reír a la gente y lo si ven como para decir ay qué patético señor no y vean su risa el joker se siente agredido porque él siempre había sido admirador de ese programa ese sería un segundo detonante otro más es su madre joker cuida a su madre la cual se encuentra enferma a la cual ama la madre también parece amarlo y tener una relación muy sólida muy fuerte donde a él con tal de cuidar a su madre pues hace lo que sea ella está desesperada por la situación económica así que le escribe cartas a un millonario que presenta que pretende ser alcalde de la ciudad por supuesto el señor wayne el papá de batman la madre con mucha devoción le dice que tiene que enviar esas cartas que el señor wayne cuando se entere en la forma en la que están viviendo tan precaria los va a ayudar porque el señor wayne es un buen hombre y es un buen hombre lo dice la mitad de la película sin embargo más adelante nos vamos a enterar de otra situación del señor wayne que muy diferente a lo que nos habían enseñado en otras películas de que el padre de batman era un hombre honorable pues aquí nos presentan una versión muy distinta otro gatillo que tenemos lo encontramos cuando el joker está en el metro pues con vestido y obviamente hay tres hombres estos tres hombres que son socialmente adaptados vestidos con traje hombres que son admirados por la sociedad ejemplo y modelo de lo que deberían ser los ciudadanos estos tres hombres modelo están molestando a una chica parece que quieren pues cometer ahí un crimen y luego se empieza a querer ofenderla y ante esa situación el joker se pone nervioso y no puede evitar sonreír empieza con su risa extraña los otros hombres lo ven y le dice que tanto te ríes y empiezan a agredirlo el joker al principio no es no sabe cómo reaccionar pero recuerda que tiene un arma y entonces pues los dispara les empieza a disparar y después se escapa lejos de sentirse mal lejos de tener remordimiento se siente vivo se siente renovado se siente con poder y esa sensación de poder que le da el atacar a una persona es algo y bueno sale en la televisión el noticiero de que tres hombres de estos que iban en corbata han sido atacados por un payaso nadie sabe quién es y resulta que esos tres hombres trabajaban para la compañía de Thomas Wayne este hombre que es tan honorable en otras películas el papá de batman empieza a decir que esos tres trabajadores eran unos hombres excelentes que como es posible que los hayan atacado y que seguramente fue una persona envidiosa que los envidiosos pobres se sienten mal porque no han logrado nada en la vida como los ricos y que básicamente seguramente los payasos se visten así porque son cobardes y hace una serie de declaraciones donde nos deja claro que este Thomas Wayne es nada honorable es una persona prepotente quiere ser alcalde como típico político deshumanizado que desprecia a los proles hay una parte también donde cuando está en este descenso de sentirse mal y tal recibe una llamada y es hace el programa donde lo habían exhibido y se habían burlado de él que bueno había recibido muchas llamadas y que lo quieren invitar entonces por fin el joker va a conocer a su conductor favorito y se va a sentir contento de verlo de hecho hay escenas donde ya se está preparando para la entrevista y cómo va actuando y tal cuando se presenta en este programa él da un discurso bastante bueno donde dice que hace una crítica a lo políticamente correcto dice el sistema decide lo que está bien y lo que está mal y decide hasta lo que es un chiste entonces después dice que nadie se pone en el lugar de otro y que porque creen que Wayne se va a poner en el lugar de alguien como ellos así que empieza a generar un movimiento donde los la gente se ve sale a protestar vestidos de payasos realmente hay varios mensajes por ejemplo en unas escenas donde vemos en la televisión como ha habido disturbios como hay manifestaciones contra la élite como diciendo que aquellos que se manifiestan contra la élite pues son psicópatas también nos dicen que los movimientos antisistemas son generados por el sistema anarquías controladas hay muchas referencias a películas que tienen esta misma premisa por supuesto que a vendetta donde él se pone y se quita una máscara de payaso y donde las personas que desean protestar contra el sistema también usa esa máscara de payaso es una referencia hay una referencia también a la purga que creo que eso es lo que están tratando de transmitir y de promover a base de películas revelarse contra el sistema con violencia las escenas de los disturbios con la gente disfrazada es totalmente esa película y bueno hay otra referencia que me parece más directa es la de club de la pelea esa película de Brad Pitt donde él tiene un alter ego el alter ego es el que comete toda clase de fechorías para vengarse del sistema usar una máscara ponerse un alter ego es lo que representa el payaso y es lo que les gusta mucho en hollywood lo vemos también en it pero déjenme su opinión este canal les presenta historias alternativas si le gustó denle like compartan comentan suscríbanse y y